Tú ya es, oh Señor, la manifiestencia y el poder. Tú ya es, oh Señor, la manifiestencia y el poder, la gloria, la victoria y el odor. Porque todas las cosas son Tuyas, las que están en el cielo y en la tierra. Porque tú dominas sobre todos los repuestos nuestros. Nosotros alabamos y lo amos, glorioso y santo nombre. Y lo amos, glorioso y santo nombre. Tú ya es, oh Señor, la misericordia y el amor. Tú ya es, oh Señor, la misericordia y el amor. La riqueza y la honra proceden de ti. Porque tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros la alabamos. Y lo amos, glorioso y santo nombre. Porque tuyo es el imperio de la majestad. Y el imperio por los siglos, de los siglos. Y el imperio por los siglos, de los siglos. Porque todo es tuyo, Señor. Porque todo es tuyo, Señor.